Sonrígale, sonrígale a la cámara Por eso vamos a ir muy bien, pero son hijos Llejos estabas de pensar Que se le hace invenencia Cuanto tiempo he de llorar Pues tan claro la experiencia Llejos estabas de pensar Que un amor doliera tanto Lleves palmas el rosa Y mi alma está tocando Lleves palmas el rosa ¡Lleves palmas el rosa!